producciones bryant records internacional lo mejor en audio y vídeo los señores bienvenidos bienvenidos a disfrutar de esta fiesta estamos listos ya por acá quienes hacemos galaxias sonido desde la parroquia ingapirca queremos agradecer esta noche a nuestros auspiciantes gracias a ellos estamos por acá pues para compartir estas fiestas maravillosas agradecimiento especial de los eeuu al señor baltazar paredes al señor vinicio paredes a sus esposas muchas gracias como también la señora jimena serpa y su esposo ellos residen en los eeuu señoras señores estamos listos ya para dar inicio con el primer artista de esta noche gracias al auspicio de el señor alberto ancamarca y esposa y los jóvenes luis paul y carlos ancamarca quienes residen en los estados unidos de norteamérica tenemos el gusto y el agrado de presentar en este momento se lo viene el primer artista de la noche y lo recibimos con un fuerte aplauso se lo viene josevito lópez desde las cumbres del cañar llega josevito lópez josevito lópez josevito lópez y 5 4 3 6 Buenas noches 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 ¡Y que viva la fiesta! Muchísimas gracias por confiar en nosotros Un poquito tarde, lamentablemente, por ahí un poquito de... De contratiempo, ¿no? Pero ahí estamos, esperemos que se diviertan Vamos a ver, pásenme un disco Yo quiero que hace la mano a la gallana que está negra Los que van a llevar el volumen 7 de José Lito López esta noche Por aquí hemos traído poquitos discos ¡Hace la mano! ¿Dónde están los solteros? Esos solteros, carajos, eh Vamos a ver las solteritas, arriba la mano las solteras Y esto dice maestro ¡Échale galaxia! ¡Esto se baila chico y grande! ¡Baila bonitos y grande! ¡Y señor! ¡Anda! ¡De mi destino que a mí me asolta! Con mi maldad, me voy a nacer Este es mi destino, ya me voy a tocar Con mi maldad, me voy a nacer Ahora está la pareja más enrede A ver los niños, ¿cómo bailan los niños? Y no es la pareja de los niños En los abuelos, con las maquinas arriba, las maquinas arriba Y no es la pareja más enrede Una que hay que elegir la mano Una que hay que elegir la vida de los niños, no hay que ir Aquí hay que elegir la mano Aquí hay que elegir la mano Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Gracias! 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 Tú lo sabes voy a tu yendo, tú sabes lo que me toca ahora en ti mamita. Y que vivan los m neighboring los reyes, ¡Viva! ¡Viva! ¡Encuentra Connor, bueno! ¡Fuera! ¡Y que viva Silvante Ando! Oigan el escucho, ¡Que vivas Silvante Ando! Más que la mamá, más que el papá, ¿sí o no? Más que la mamá, más que el papá, más que el papá. Más que la mamá, más que el papá, más que el papá. Más que la mamá, 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 más que el papá. Más que la mamá. Más que la mamá, más que el papá. 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 Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor Stay in your love, no solo por tu amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. ¡A esta bonita! ¡A esta pareja más amigable! ¡Y cañón a los fríos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es pañino, pañino! ¡Es pañino, ya es pañino! ¡Como en mi caracito, ya es pañino! ¡Es buena porcita, que se va a citar! ¡Es buena porcita, que se va a citar! ¡Vaña por la porcita, que se va a citar! ¡Es la regalación! ¡Y que gracias a Dios! ¡A la regalación! ¡Aquí, no, pero y no, que! ¡Ya tengo un cabinito, pero y no, que! ¡Viendo a las porcitas, que anda a casa ya! ¡Viendo a las porcitas, que anda a casa ya! ¡A la regalación! ¡Soy un cabinito, pero y no, que no, que no, que! ¡Es pañino, es pañino, es un americano! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Solo bailarán, cabecita! ¡Yo quiero que os llenamos, cabecitos! Pobre cabecito, 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 Es por la cosita, que es su machita, es por la cosita, que es su machita, ¡Hazle mal a los que se van a la chonin! ¡Muy amabila, vamos, vamos! ¡Vamos, nada más! ¡Vamos, nada más! ¡Y si vieron a chupil para que llegue a cerrar el escenario! ¡Vamos, nada más a la chonin! ¡Vamos, nada más a la chonin! ¡No quiero dejarte, traigo mi chota! ¡No quiero dejarte, traigo mi chota! ¡No quiero dejarte, traigo mi chota! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora vamos, no olvides siempre! ¡Si me estás queriendo, vi, tiene boobs no olvido! ¡Vamos, nada más a la chonin! ¡Ya no me llevo el escrito! ¡Si me estás queriendo, vi, tiene quieroEMe ir! ¡Vamos, nada más! ¡Vi en 노� forza! ¡No quiero dejarte, traigo mi chota! ¡Es así, mi amor! ¡Siempre! ¡Siento te llevará en mi corazón! ¡A ver, a ver, a ver, mandamos a otro número 7! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Damos 30 carabas! ¡Llevámonos allá y vamos! Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Y la guapita vamos a no llorar, no quiero dejarte sola y yo Si deja una gota repito otra vez Eso, uno, dos y tres Si deja una gota Ay por Dios santo, ahora si, se acabo todo vamos a dar la botellita eso va a chupar con las parejas a las parejas no doy nada yo usted tiene que dar tenga la bondad por favor a los señores organizadores por favor esto se va a ganar a ganar la parejita eso es una y así ya por ella sonera a la quita sonera ya por ella sonera a la quita sonera bailaremos sonera a la vuelta sonera toda la noche sonera bailaremos sonera eso a la quita sonera Y a una bella sonrera, a la quita sonrera, bailaremos sonrera, toda la vuelta sonrera, toda la noche sonrera, bailaremos sonrera. ¡Eso es el sonido de acción! ¡Eso es el sonido de acción! ¡Eso se va a llevar una vueltita! ¡Y con las palmitas arriba! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! Yo te quiero sonrera, otra amiga sonrera, yo te quiero sonrera, otra amiga sonrera, toda la noche baila, toda la noche y noche, a la quita sonrera, que bonita sonrera. ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Eso es el sonido de acción! ¡Carlacias! ¡Eso es el sonido de acción! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que viva San Juan Paso, viva Zilandeando, y que viva los que bailan. Ponen al asesinito y danse la mano arriba, musiquito en el primer volumen. ¡Eso sí que era más! ¡Nunca vaya de moda! ¡Y señor! ¡Cecilia, Cecilia, Cecilia! ¡Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia! ¡Yo que digita adora, Cecilia, Cecilia! ¡Yo que digita arcangui, Cecilia, Cecilia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y que el día de tus santos, Cecilia, Cecilia! ¡Y que el día de tus santos, Cecilia, Cecilia! ¡Me entre yo para cantarte, Cecilia, Cecilia! ¡Para que bailes con tus dos, Cecilia, Cecilia! ¡Para que bailes con tus sobra y cubanos! Ya sabes cuando te casas, caramba Te invitarás a la bola, ven Yo primero para romper El baile, el baile, caramba, no será más pensado Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia Chiquita, Loma, Cecilia, Cecilia, Cecilia Chiquita, Loma, Cecilia, Cecilia Ecuador, Ecuador, Sudamerica Y guerrilla de tus santos, Cecilia, Cecilia En el día de tus santos, Cecilia, Cecilia Venimos para cantarte, Cecilia, Cecilia Para que bailes con vosotros, Cecilia, Cecilia Ahora te lo más alegre, lo más alegre, lo más alegre, las palmas arriba Y te lo hacen famoso ¡Vamos! 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 No tengo una charla que ya mucho me quiere Que ya no me quisiera, papiéndome de cara Que ya no me quisiera, por otro le cambiará Por otro, mamita, le cambiará Dice que cariño, pero yo no la creo Dice que cariño, pero yo no la creo Porque yo me rodeo, no hay que decirlo así Porque yo me rodeo, no hay que decirlo así Eso yo pienso en este bonito cocina Arrocitos sin sal, papitas sin cebolla ¡Esta era la ciudad! ¡Eco lejos en Sudamérica! ¡Hola, la rubina!